Buenos días a todos otra vez. Esta ya es la última, el último tramo de No es tanta dura. Hoy vamos a escuchar al secretario general de la sección portuguesa, Carlos Guerra, que nos va a hablar de un susurro, un soplo, el asombro y la pasión inefable. Y nos va a poner un poco como Fernando de Torrejos. Está de un místico. La presentación que vamos a ver ahora no es, de hecho, ni una conferencia, ni una charla, ni nada académico. Generalmente utilizamos la palabra viaje para designar aquello que queremos emprender juntos, unos con otros. Y en verdad se trata de un viaje que vamos a hacer todos juntos. Porque el misticismo, de alguna manera, siempre es un viaje. Es un viaje que desde un cierto punto de vista es de una gran soledad, muy solitario, pero no es, sin embargo, un viaje aislado de nosotros con nosotros mismos, sino que se trata de un viaje en función del todo del que somos una pequeña parte. Usamos con frecuencia la expresión experiencia mística, pero lo que llamamos experiencia mística es mucho más de lo que se llama una simple experiencia. Las palabras tienen significados muy variados, objetivos, subjetivos, etc. Ahora no vamos a explorar los diferentes significados de la palabra experiencia, pero esta es una de esas palabras que tienen muchos significados. La palabra experiencia está asociada frecuentemente con la palabra ciencia, pero la experiencia mística no es una experiencia científica. La palabra experiencia también se puede utilizar también refiriéndose al campo de la espiritualidad, pero una experiencia física tampoco es solo una experiencia espiritual. Tal vez, y subrayo la expresión tal vez, podríamos sustituir la palabra experiencia por la palabra momento. La expresión momento científico es mucho más de lo que es la expresión experiencia mística. De momento místico. Así que vamos a vivir juntos un momento. El descontento es una semilla que florece en belleza y compasión. El descontento es el valor de la poesía que integra el misticismo. Al mismo tiempo que cuestiona y quiere entender que el descontento, el descontento no se conforma, haciendo vívidas las enseñanzas de la filosofía perenne. Asociado a la sensibilidad amorosa, el descontento lo conecta todo, ilumina la duda, abre camino al encuentro y a la unión consigo misma, con todos los seres y con todas las cosas. El descontento es una semilla que florece en belleza y compasión. El descontento vuelve sincera la devoción. Perfumado por la osadía e irreverencia que no son arrogancia, el descontento. El descontento valerosamente cuestiona y sigue adelante, temerario y resuelto, en la tentativa de una comprensión de la existencia, en su completitud. Al descontento le susurra una voz, en una llamada, en una apelación que une a la mente y con el corazón. Todo intraducible, pero lleno de pasión, en el frescor de un suave soplo que da la vida, en la rapidez de una sorpresa que corta la respiración y armoniza todos los sentidos, al unísono, en un único sentido, cuya claridad todo lo remueva. El descontento vuelve sincera la devoción. Vivimos en la superficie del todo. Se acerca a veloz la tempestad y aquí estamos, frágiles embarcaciones perdidas en la superficie agitada del océano que nos interconecta. Sin norte, el viento devastador que nos flagela y las altas olas que nos amenazan nos hacen enfrentarnos a lo efímero, oscureciendo la esperanza. Después de las vicisitudes, se disipa la tempestad, se acerca la bonanza y aquí estamos de nuevo. Vasos frágiles, aún perdidos, en la superficie del océano ahora tranquilo que nos interconecta. El sol resplandeciente, deslumbrante, que reconforta, tranquiliza y la brisa ligera que nos da ánimo nos ponen frente a lo efímero, pero iluminan la esperanza. Por lo tanto, aquí estamos, en la continuidad del flujo de la vida, del fluir de la vida y de la muerte que se enlazan en la existencia universal. Vivimos en la superficie del todo. Somos la nave errante. Somos la nave errante, con el timón suelto y la pro vacilante, que busca su puerto de abrigo. En la tempestad y en la bonanza, un mismo susurro, lleno de inigualable dulzura, nos recuerda la posibilidad del buceo y la posibilidad del vuelo que nos libera de la superficie a la cual nos apegamos tanto. Ese murmullo, sin origen ni lugar, nos invita a bucear, a volar, hasta el punto desconocido en el cual buceo y vuelo son solo eternidad. En la noche oscura, todo se ilumina. En la noche oscura, todo se ilumina. Todas las formas despiertan en sí la belleza que es común a todas. En la noche oscura, el pequeño yo sucumbe delante del asombro o de la maravilla que da miedo, pero se regenera, pierde sus contornos y la fuerza anímica porque en él reside la posibilidad de la grandeza del ser. Es la pasión inefable que transforma la maravilla o el asombro y hace florecer un nuevo ser cuya aura irradia amor, bondad y alegría. En la oscura noche, el sufrimiento guarda en sí la posibilidad de un milagro. La aridez del sufrimiento que atormentaba el pequeño yo se transmuta en compasión. El misterio cede a la transmutación alquímica que permite entender la inexistencia de cualquier fragmentación. La delicadeza no censura el error. Después de la noche oscura, disipado el sufrimiento, ahora convertido en compasión, el milagro gana el sentido de la acción íntegra que se interesa por el bienestar de todos los seres. La acción íntegra, cual suave brisa que limpia y renueva, a todo concede delicadeza. Con inmensa simplicidad, la delicadeza no censura el error, ni sobre cosa alguna emite juicio. La delicadeza asertiva, mágicamente perfumada por la alegría, transforma la vieja moralidad en ética sin edad, inmaculada. El dolor todo lo cuestiona. En toda su sutileza, la oscuridad de la noche se mezcla con ruidos difícilmente identificables y con un silencio aumido. El oscuro cielo, densamente oscuro, se cubre de nubes que nada dejan adivinar o prever. Las copas de los árboles, humedecidas por la negrura de la noche, se confunden con la inmensidad de un aparente vacío. Ninguna brisa que las agitle, ningún balanceo, no obstante, ninguna vacilación. El dolor todo lo cuestiona. Los gruesos troncos de los árboles, algunos muy grandes, dan vida a sus propias arrugas con texturas. Todo muy aterrador, pero al mismo tiempo embriagador, atractivo, de rara belleza. Un vislumbre de la luna surge entre la verticalidad de algunos cipreses. Un vislumbre de la luna surge entre la verticalidad de algunos cipreses. La humedad de la noche trae consigo el rocío de la mañana y la oscuridad anuncia la gloriosa luminosidad del amanecer. De nuevo, una presencia, un susurro inmenso, un soplo expansivo, la maravilla, la pasión inefable. De forma firme, esa presencia empequeñece el yo, acoge el dolor y lo devuelve como éxtasis. Todo existe en función de la existencia de todo. En el universo, en la naturaleza, en la vida, todo tiene un motivo, todo tiene su lugar, todo es importante. Todo existe en función de la existencia del todo. Todo es significante en función del propósito de cada ser y de cada cosa. Cada ser, cada cosa, existe en función de la existencia de todos los seres y de todas las cosas. En una interconexión que se extiende desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Como un relámpago, en la larga noche oscura, el uno rasga todos los límites, todo lo revela y todo lo inunda de bienaventurado. La naturaleza es un santuario cubierto por el cielo y arraigado en la tierra, donde todo tiene su propósito, su motivación. Su razón de existir o de ser. Todo se completa como en el esplendor de un diamante de múltiples facetas. La aparente incompletitud en cada ser y en cada cosa se cambia en completitud, en la conciencia de que un tal propósito, una tal motivación, una tal razón de existir es común y es común a todos. Para todos, el cielo y la tierra son la casa común, el refugio que la misión humana desde siempre ha dividido en parcelas. la naturaleza la naturaleza es un santuario cubierto por el cielo y arraigada en la tierra, donde todo tiene su propósito, su motivación y su razón de ser. todo se completa como en el esplendor de un diamante de múltiples facetas. La aparente incompletitud en cada ser y en cada cosa se cambia en completitud, en la conciencia de que un tal propósito, una tal motivación, una tal razón de existir es común a todos. Para todos, el cielo y la tierra son la casa común, el refugio que la ambición humana desde siempre ha dividido en parcelas. La verdad en movimiento. La naturaleza es un templo donde lo sagrado no se negocija con las creencias que enmascaran la compasión, con los ideales que la debilitan y que ponen el amor al servicio del adoctrinamiento. La pasión inegable todo lo transmuta, sin adoctrinar sobre el fluir de la vida que ninguna doctrina sostiene o sustenta. El fluir de la vida y el fluir o flujo universal con el que estar en consonancia son la verdad en movimiento, la verdad que no puede ser aprisionada y de la cual solo las manos abiertas consiguen sentir un toque que las convierte en manos compasivas. un susurro y un soplo de la verdad encantan y dejan la pasión inefable en nuestras manos, cuyos gestos compasivos ganan una nueva expresión con la mirada y la sonrisa que acarician, alivian el sufrimiento, alegran e iluminan en los fogazes momentos de la vida en su misteriosa, mágica y maravillosa continuidad. Entonces, voces angelicales entonan el canto de la fraternidad que gana la forma de solidaridad. y de la misma manera el amor rompe cualquier frontera. En su totalidad, la naturaleza rompe cualquier geometría que divide cualquier aprisionamiento. De la misma manera, el amor rompe cualquier frontera. La naturaleza encuentra formas liberadoras de expandirse y de expresar su fuerza, de volver deslumbrante su presencia y atractiva su belleza, de exhalar una sutil inmensidad de perfumes ya dulces, ya intensos, ya inesperados, ya exóticos. También el amor encuentra formas liberadoras de manifestarse como compasión y de usar de manera benéfica su energía, de estar presente donde su presencia es necesaria, de inspirar a aquellos a quienes alcance o toca y de aliviar el sufrimiento, de armonizar la atmósfera con un perfume de atención y de cariño. La naturaleza es bondadosa, nos llama con suaves susurros y tiernos soplos, refrescando el corazón y la mente, nos maravilla, nos encanta, retira con firmeza la falsa importancia que se atribuye al yo. La compasión trata bondadosamente a la realidad. Cuando todo parece derrumbarse, casi muerto, un sopro dulce despierta, un sopro blando reconstruye el vigor, el asombro, la maravilla, refina los sentidos, la compasión nos toca y el renacimiento ocurre. Compasivos, un gesto, una mirada, una palabra, una sonrisa, un abrazo, acogen la vicisitud y atribuyen valor a la ayuda desinteresada y solidaria. Ser compasivo es actuar de forma desinteresada y solidaria en un despojamiento naturalmente asociado al desapego, ese desapego que no es el opuesto del apego. El frescor y la debilitación son parte integrante del ser, caminan lado a lado. La compasión trata bondadosamente a la realidad. La pasión inefable es el contenido inagotable del cáliz de la compasión. La pasión inefable no es el fuego fatuo ni tampoco un misterio inalcanzable, ni un método, ni una mera práctica, ni un manantial teórico, ni un catecismo. La pasión inefable es el contenido inagotable del cáliz de la compasión. Es el pulsar de la alegría, de la felicidad. Es la regeneración predentora. Todo lo integra sin dividir nada en real e irreal. En la pasión inefable nada se vela, nada existe para desvelar. Expresa a través del amor intenso por todos los seres y por todas las cosas, amplía la devoción. La devoción que hace consciente la presencia de algo innombrable pero verdaderamente alquílico en todas las cosas y en todos los seres. En el jardín de la alegría la inocencia no conoce la rutina. La alegría es un jardín de mil colores, mil olores, mil sonidos, sin muros, ni macizos de flores, sin invitaciones, ni horarios, siempre plenamente comprensivo, atento, receptivo a la llegada y a la partida de cualquier ser. El jardín de la alegría no tiene dirección. El acceso se hace por todas partes, en cualquier momento no programado, no escenificado. Acoge sin ninguna expectativa y observa la partida sin ningún dolor. Si pudiera hacer alguna invitación sería ciertamente que sepamos aceptar su fuerza transformadora y dejarla operar en nosotros aunque temporalmente y es cierto que la presencia de su poder transfigurado, activa, dormida, ha de revelarse siempre disponible. En el jardín de la alegría no hay noche ni día, no hay ciclos ni repeticiones al servicio de la memoria. En él todo es siempre fresco, siempre nuevo. El jardín de la alegría es el jardín de la elegancia. En él la inocencia no conoce la rutina. Somos la incertidumbre. cualquier cosa es mucho más que la palabra con la cual nos referimos a ella. Es mucho más que el nombre que le damos. La incertidumbre es el espacio que se abre al descubrimiento. Todo es correcto aunque cuando no estemos seguros de cosa alguna. Aún cuando no estemos seguros de cosa alguna. Todo es correcto porque la vida todo lo arregla. El valor de la incertidumbre está en la incertidumbre y la incertidumbre es cosa cierta. Somos la incertidumbre. No transformemos la realidad de lo que de que lo somos todo en una creencia que disfraza el miedo a no ser nada. A no ser nadie. La apariencia es la ilusión no son más que la realidad de un té muevelo. La incertidumbre es nuestra compañera de la misma forma que son compañeros fieles el autoconocimiento y el discernimiento. Juntos agilizan, vacían, evitan la acumulación, retiran de la acción el peso del condicionamiento. Lo entienden todo, aislando de su camino cualquier género de censura y de juicio de valor. Juntos nada separan, nada anulan. Todo lo transforman en una llamada clara hacia la vigilancia con compasión. Ser compasivo es ser conciliador. El mundo aparente es la fuente de todos los aprendizajes. Lo que le transforma en mundo real. La apariencia, la ilusión, no son más que la realidad de un fino velo, tan fino que nada oculta. nada más que la realidad de un eterno de céu. todos somos un fugaz un fugaz un fugaz un fugaz encanto un fugaz una maravilla fugaz. somos un susurro un susurro de un susurro más vasto un soplo de un soplo más vasto llenos de bondad unas veces y de maldad otras veces cargados de todo aquello que a todo se opone. somos una sorpresa una sorpresa cuando se manifiesta en nosotros la bondad una sorpresa la traducción de sorpresa o maravilla cuando en nosotros se manifiesta la maldad una sorpresa o maravilla cuando en nosotros se manifiesta cualquier cosa a la que se le opone otra cosa. somos la fugaz maravilla de una maravilla más vasta del todo en su totalidad somos un fragmento que contiene en sí potencialmente la pasión inefable la vida parece pedirnos que mantengamos abiertos el corazón y la mente el cerebro vigilante la compasión siempre se revelará donde y cuando sea necesaria porque todos somos posibilidades vamos a hacer un poquito de silencio que era el punto de llegada y el punto de partida y el punto de llegada vamos a hacer un poquito de silencio antes de momento y de silencio regreso al mundo real que sea un mundo real lleno de belleza y de amor de silencio y de silencio